Señores, oigan esto. Una discusión por un cigarrillo electrónico y 100 pesos dio al traste con la vida de un joven que fue asesinado a tiros en un sector del ensanche Bermúdez en Santiago. La víctima es Juan Alexander Céspedes Rosario, de 33 años, y el hecho se produjo cuando se disponía a entrar a un bar y le exigieron la suma de 100 pesos para poder hacerlo con un cigarrillo electrónico que portaba. La Policía Nacional ha identificado al presunto matador como alias El Pinto. Gracias por ver el video.